Didier Lobo Chinchilla participó en la sesión mixta de la Comisión Quinta del Senado de la República, donde mostró gran preocupación por el alza de los precios de los insumos agropecuarios. Yo me he dado la tarea en el departamento del Cesar, cuando me decían que los insumos estaban muy caros y que estaban subiendo en el mes de enero. Yo dije, no tiene por qué subir, porque el Congreso de la República aprobó la ley de insumos donde se le garantizaba a través de quitarle los aranceles a esos productos que venían importados y que tenían que bajar los productos, pero yo veo que los productos han venido subiendo. Ante esto, Lobo Chinchilla propuso una comisión de seguimiento en todos los departamentos para revisar el cumplimiento de la ley de insumos y de igual manera hizo un llamado al Ministerio de Agricultura y a las entidades correspondientes a hacer veeduría sobre este tema. Yo sí quiero que revisemos y ojalá de aquí salga una comisión para que hagamos un trabajo en cada uno de los departamentos y de los sectores. El senador del Partido Cambio Radical también retomó el tema del gas licuado propano, citado por él en la Comisión Quinta y que dio excelentes resultados porque el presidente de la República, Iván Duque, se pronunció al respecto y congeló por seis meses los precios del GLP y se hizo un descuento del 30%. Y todavía se siguen incrementando los precios a nivel internacional y esta comisión no puede permitir que nuestros campesinos o que la zona dispersa de este país vuelva después de junio a pagar el precio del GLP con dólares, cuando aquí ganan pesos, cuando aquí ganamos pesos y nuestros campesinos ya casi ni pesos ganan, tener que pagar el GLP al precio o comprarlo como si fuese en dólar, porque lo pagan pesos pero a precio del dólar. Es por ello que solicitó seguir el estudio para saber si efectivamente ha bajado este descuento en los cilindros al consumidor final, que es uno de los temas que esta comisión ha venido defendiendo.